Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari 488 Pista más llamativo del momento y bueno, es uno de los productos más eficaces jamás creados por la firma de Maranello pero su propietario no se ha conformado con eso y bueno, él ha añadido unos elementos estéticos que lo hacen único y exclusivo incluyendo una fibra de carbono que está pintada de color rojo y ahora hablaremos a continuación de este auto bueno, cuando uno tiene mucho dinero en su cuenta corriente le gusta lo deportivo y el verdadero fan es distinguirse el resto de personas adineradas con la elección de un auto exclusivo una de las mejores soluciones es recurrir a los departamentos especiales de algunas marcas automotrices bueno, para crear un producto único no obstante, también pueden optar por añadir diversos extras a su auto y así otorgarle una imagen muy personal bueno, este último es lo que ha decidido realizar el propietario ruso de un Ferrari modelo 488 Pista que nos acerca a los colegas que lo acercan los del sitio web Carscoops Carscoops quiero decir y bueno un ejemplar muy exclusivo con el que se ha quedado fascinado todo el mundo al contemplar las imágenes publicadas en el perfil de Instagram de Ivan Orlog y bueno en lugar de pintar el cabalino rampante con los típicos tonos rojo-amarillo este decide utilizar un tono plateado brillante muy llamativo el cual recibe la compañía unas franjas blancas y rojas que se extienden desde el morro hasta la saga por lo que más ha llamado la atención no ha sido esta pintura sino los detalles en fibra carbono que presenta este mismo auto bueno, los cuales no lucen el típico tono negro de este material sino en su lugar el color rojo cobra todo el protagonismo estando presente tanto en el parachoques delantero como también en los faldones laterales y el difusor trasero sin olvidarnos de un detalle muy bonito y es el que el compartimento, el motor también ha sido pintado de este mismo color y bueno como sabemos el 488 Pista de Ferrari fue presentado el año pasado como sustituto del 458 especial precisamente en el precisamente el año pasado en Ginebra y bueno y luciendo una imagen diferenciadora y y una serie de elementos estéticos exclusivos los cuales eran ayuda a que el auto mejore su rendimiento aerodinámico además es 90 kilos más ligero que el GTD presumiendo que presumiendo de un motor biturbo tipo V8 de 3,9 litros que desarrolla una friolera desarrolla una potencia de 720 caballos fuerzas a 8000 revoluciones por minuto y como par máximo 770 nm y como sabemos el caballino rampante es capaz de acelerar de 0 a 100 en apenas 2,85 segundos y de 0 a 200 en 7,6 y su velocidad máxima de unos 340 kilómetros por hora suponemos que el propietario de este ejemplar va a disfrutar tanto de sus prestaciones como de la de la talima de la como de esa imagen tan personal y atractiva de la que habíamos mencionado que le ha proporcionado su preciada criatura y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 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 chao